Nosotros hemos hecho varios proyectos de limpieza de microbasural y después para que no vuelva a existir el microbasural, no se vuelva a formar, construimos juegos infantiles para que pueda también generar un espacio donde los niños y niñas de la comunidad puedan jugar. Todo ha mejorado gracias a esto, ya no hay gente que venga a botar basura, es un lugar donde los niños se divierten sanamente. En donde antes se veía la basura ya no hay, hay más alegría que en nuestra población. Con estos tipos de proyectos estamos impactando fundamentalmente la calidad de vida de esta familia porque lo acercamos a las ciudades. Entonces acercar espacios comunitarios como este a la comunidad hacen que ellos se integren a la familia y así construir una ciudad más justa.